¡Saludos mi gente! ¿Cómo están? Hoy estamos en un lugar bien especial aquí, Game Heavy Les voy a enseñar aquí Ahí vamos, ahí vamos ¿Dónde será? ¿Dónde será? Ahí va, ahí vamos Allá está Crazy G, la locotronica Crazy G dándole, dándole Crazy Ella está aprendiendo, tú sabes, Heavy Aquí mira, Ice Skating Ahí va Luis también, mírala ya Ahí nada, dos, nada, dos Ahí está Ahí va, con hermana Qué heavy Entonces, oye que los que Aquí estamos con los menores Liloche, dame luz, que los que Aquí, tirando a los menores, patinando, que los que ¡Vá, dale! Pero está muy frío ¿Y por qué no están patinando? Porque... Falta la menor, falta la menor Falta la menor Oh sí, falta... Orquillas no están, los babies Pero eso va a ser otro día, porque está muy frío aquí hoy Pero la próxima vez vamos a ir ¿De acuerdo? Ok, ok, ok Y aquí no está grabando, creo que está grabando Explícame que está grabando ahí Vamos a ver cómo está quedando ahí Vamos a ver Vamos a ver cómo termina el video luego Vamos a ver qué encontramos por aquí Ahorita... ¿Quién es que se va a emborrachar de aquí de ustedes? No Luego de aquí vamos a ver, no sé qué hacemos Pero vamos a mi casa ahorita A hacer un mini party Y esto ya Ahora lo que voy a hacer es Le voy a dar la cámara Al nadador Para que le dé un par de vueltas Y ustedes vean que es heavy adentro Dale Dale Eh... Weee Hermano, ¿cómo está usted nadador? Campsado, campsado Eh, ¿cómo tuvo la partida ahí, heavy? Estamos bien, estamos bien Enséñame los keys ahí, como quedan en pedata Ey, no mire el hielo ahí Surreal Allá en República no hay hielo, ¿verdad? No Solo de nevera Pero está chévere la baile, ¿verdad? Sí Sí Y allá adentro es más frío de seguro, ¿verdad que sí? Sí Ya, vamos a buscar ahora a la otra menor Que está devolviendo los keys Ey, Crazy G ¿Qué es lo que? Chilling ¿Cómo tuvo la partida? Ya yo al nadador, estábamos hablando con el nadador allí Haciendo una entrevista ¿Cómo quedó la cosa? Avanzamos mucho, sí Me llegué a soltar de la pared Que es lo importante Oye, es bien frío, me dijo aquel allá adentro ¿Cuántas veces te caíste? Ninguna Ninguna Pues está bien Es bien frío, mira, yo me caí como siete veces Ya me duele todo a mí Ya, me cambié los zapatos Claro, claro Yo tuve que ir rapidísimo así, como aprendiz tan rápido A buscarla a ella al piso Bueno, yo no te vi a ti en verdad, no te enfoqué parece No, lo que pasa que yo soy tan grande que no me veía Sí, es que eres tan experta La próxima I got you, Loco La próxima, I got you La próxima vez, vamos a ir con Orquídea Tú por primera vez Y yo por primera vez, so it's gonna be fun Y yo por tercera ¿Y tú por segunda? ¿Segunda? ¿Segunda? Segunda es primera vez, so Ay, hay que quédate otra cosa ¿Qué? Si me gustó Si yo puedo tomar una clase aquí, tal vez la quédate Debería, porque está... Parece que va a aprender fácil Parece que va a aprender fácil So it's good Bueno, yo no me caí Dime Hey, hey, boss Este sí se cayó ¿Cuántas veces te caíste? Cinco veces Señores Señores ¿Dónde estábamos? Jugando Monopoly Aquí, hey Atrácate Monopoly Un mamú Aquí está Crazy G Que está loca Un mamú chiquitico Madre línea Nadador Doble R Doble R, ¿qué pasó? Salud ahí, hola Hola ¿Qué está? Doble R está durmiendo, pero está heavy Bueno, aquí estamos Y de un quinto piso lo hizo saltar ¿Qué pasó? 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 Oh, my God Madre, el despierto de la gente hay de YouTube que ya lo vago See you too Shhh Lovatronica Peace Yeah Bang